El virus del papiloma humano y su contagio puede prevenirse. Es por eso que le damos los siguientes consejos. Vacúnese. La vacuna contra esta enfermedad es segura y eficaz. Puede proteger a hombres y mujeres contra las patologías causadas por el virus cuando se administra a las edades recomendadas. Use preservativos. Emplear el condón de látex en forma correcta cada vez que tenga relaciones sexuales puede reducir sus probabilidades de contraer esta patología. Tenga una relación mutuamente monógama o solo tenga intimidad con una persona que le es fiel a forma de evitar la propagación de esta enfermedad. Recuerde que un chequeo médico periódico también puede ayudar a detectar este virus. Por eso, acuda siempre con su especialista.